Buenos días con todos, los saludos del profesor Richard Bedoya y vamos a continuar con la clase de física, el tema a tratar el movimiento parabólico ¿correcto? entonces vamos a empezar con el tema el movimiento parabólico me dice que se denomina movimiento parabólico al movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola eso quiere decir que cuando un proyectil es lanzado y desarrolla una parábola entonces podemos decirle movimiento parabólico puede considerarse como la combinación de dos movimientos que son un movimiento horizontal y un movimiento vertical al movimiento horizontal siempre se le va a considerar que se está trabajando con MRU en el movimiento horizontal o la componente horizontal se va a trabajar con MRU y en la componente vertical se va a trabajar con caída libre acá tenemos un ejemplo, se está lanzando un movimiento parabólico acá tenemos una componente vertical y una componente horizontal en este sentido siempre vas a trabajar con MRU y en el sentido vertical con caída libre seguimos por acá y vamos a ver el esquema de un movimiento parabólico acá por ejemplo podemos apreciar el eje Y y el eje X que son los planos cartesianos en el eje X el movimiento que se va a trabajar va a ser MRU y en el eje Y va a ser caída libre y en el gráfico lo vamos a poder observar mejor acá tenemos un proyectil que se lanza desde el piso con un ángulo de inclinación theta con una velocidad B y lo que siempre tienes que hacer cada vez en un movimiento parabólico es descomponer la velocidad en el eje X y en el eje Y acá sería B sub X y acá sería B sub 0 Y porque es la velocidad inicial Y ¿por qué le pongo velocidad inicial Y? porque en el eje Y como se trabaja con caída libre la velocidad va a variar va a cambiar de valor ¿por qué? porque existe la gravedad cada vez que va subiendo va a ir descendiendo esa velocidad hasta que llegue a un punto máximo en que su velocidad Y va a ser 0 ¿ya? en este punto máximo cuando su velocidad Y es 0 su altura se considera que es máxima porque justo en este punto empieza ya a caer a descender este cuerpo ¿ya? nuevamente hasta llegar al piso ¿ya? ahora esta velocidad como te habrás dado cuenta BX que es en el eje X como es MRU en todo movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante o sea que esta velocidad tiene que ser constante en cualquier punto de su trayectoria como puedas observar en el gráfico que aparece BX y BX y BX significa que son iguales ¿no? en cambio BDY si va a tener una variación ¿no? y eso se produce por la gravedad ¿no? que lo empuja siempre hacia abajo ¿no? ahora tenemos acá un tiempo ¿no? ah, recordemos ¿no? imaginemos que el cuerpo se encuentra en ese lugar y hasta que llegue a su altura máxima ese se llama tiempo de subida ¿ya? el tiempo que está subiendo va a ser hasta que alcance su altura máxima y el tiempo a partir de aquí hasta que llegue al piso como está descendiendo se le llama tiempo de bajada ahora la suma del tiempo de subida más el tiempo de bajada se va a llamar tiempo de vuelo ¿ya? ahora otra cosa más el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada respecto a un mismo nivel ¿no? por ejemplo si hablamos del piso ¿no? se lanza del piso y vuelve a caer el piso mismo nivel entonces el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada ¿ya? pasamos por acá y vamos a ver las ecuaciones me dice que en el punto A las componentes de la velocidad son ¿no? mira en el eje X ya te dije que es MRU ¿no? y la componente X se va a llegar simplemente por esta ecuación va a ser la velocidad por el coseno del ángulo ¿ya? y la distancia en el eje X va a ser la velocidad X por el tiempo de vuelo en este caso ¿ya? ahora en el eje Y se aplica caída libre y la velocidad Y ¿no? la que se descompone al inicio ya te dije que tienes que descomponer la velocidad va a ser la velocidad en diagonal multiplicado por el seno del ángulo en este caso seno de teta ¿ya? tenemos acá las unidades bueno esto ya lo conoces ¿no? la velocidad la altura el tiempo la gravedad ¿no? estas fórmulas que son de caída libre se van a utilizar en el eje Y ¿ya? todas son en el eje Y porque se oponen a velocidad final Y es igual a velocidad final Y más o menos gravedad por tiempo recordamos que cuando sube el cuerpo se trabaja con signo menos y cuando está cayendo el cuerpo descendiendo se trabaja con signo más estas ecuaciones ¿ya? pasamos a los ejercicios chicos a ver problema número uno si se lanza un cuerpo con una rapidez de 50 metros por segundo calcula el tiempo de subida bueno me piden solamente el tiempo de subida acá tenemos el esquema del problema entonces lo primero que tenemos que hacer siempre que vemos una velocidad en diagonal y un ángulo descomponer la velocidad ¿no? descomponemos la velocidad entonces en el eje X al descomponer tendría lo siguiente ¿no? sería 50 que es la velocidad en diagonal multiplicado por el coseno del ángulo que es 37 sería 50 por 4 quintos 40 metros por segundo hago lo mismo en el eje Y que sería 50 por el seno de 37 que sería 50 por 3 quintos igual a 30 metros por segundo ¿no? entonces lo que me quedaría sería así mira me quedaría este esquema 50 perdón en la componente Y y en la componente X ¿no? este componente X vale 40 y en la componente Y valdría 30 ¿no? eso es lo que podemos observar acá ya seguimos avanzando que tenemos que hallar el tiempo de subida vamos a seguir analizando entonces bueno el tiempo de subida sería lo siguiente este es el esquema que tenemos ¿no? nos queda así 30 en el eje Y y 40 en el eje X pero el tiempo de subida sería esto ¿no? desde el punto A hasta el punto B ese sería el tiempo de subida pero ¿por qué el tiempo de subida? porque justo en el punto B mira cuánto es su velocidad Y 0 o sea cuando la velocidad Y ha llegado hasta hasta a ser 0 la velocidad Y llega a ser 0 ese se llama el punto máximo y ese es el punto de subida ¿no? porque a partir de aquí ya empieza a descender entonces tenemos que trabajar en el eje Y ¿y con qué ecuación puedo trabajar? con la ecuación de la velocidad final ¿no? velocidad final en el eje Y es igual a velocidad inicial en el eje Y menos gravedad por tiempo ¿no? ¿esto cuánto vale? es 0 ¿no? ya hemos dicho ¿no? el punto B la velocidad Y es 0 ¿no? la velocidad inicial es 30 lo hemos calculado y menos 10 que le agrega por el tiempo ¿no? en este caso la respuesta sería el valor del tiempo tendríamos que ayer el tiempo igual tendría 3 segundos ¿no? que sería el tiempo de subida ¿no? por lo tanto es lo que nos piden ayer en este problema ¿ya? ¿está bien? sería la respuesta del problema 3 segundos ¿ya? hay una manera práctica también que les he enseñado no sé si recordarán ¿no? si la velocidad es 30 en el eje Y acuérdate que la gravedad hace que disminuye ¿no? la velocidad por cada segundo 10 metros por segundo ¿no? entonces de 30 para que disminuya ser 20 tiene que pasar un segundo de 20 para que disminuya ser 10 tiene que pasar otro segundo llevan 2 y de 10 para que llegue a ser 0 tiene que pasar otro segundo por lo tanto si sumas 1 más 1 más 1 tienes 3 segundos que será el tiempo subido ¿no? o sea de manera directa ¿no? pero lo puedes demostrar con esta ecuación ¿ya? pasamos al siguiente ejercicio me dice a ver un ratito el problema número 2 me dice del movimiento parabólico del movimiento parabólico que se muestra se sabe que el tiempo devuelve a 6 segundos ¿qué más me dice? determina la altura máxima determina la altura máxima a ver vamos a determinar la altura máxima acá tenemos el esquema este es el esquema que me están dando y bueno lo que yo conozco rápidamente y hemos visto ya en el gráfico de la teoría es que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada ¿no? eso ya lo hemos visto ¿no? lo hemos explicado ¿no? por lo tanto ¿no? podemos decir acá recordar que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada entonces si esto esté esto también esté ¿no? ahora acá ¿qué más se puede que más hemos dicho que en esta parte en el punto máximo de la altura máxima la velocidad de Y es 0 ¿no? el punto máximo de la velocidad de Y es 0 ¿no? eso también tienes que recordar ¿no? ahora como me dicen que el tiempo de vuelo es 6 segundos eso significa que esto tendría que ser 3 el tiempo de subida y el tiempo de bajada tiene que ser 3 ¿no? para que sumen 6 pues ¿no? porque el tiempo de vuelo es la suma en los 2 ¿no? efectivamente eso es lo que vamos a hacer mira ¿ves? vamos a encontrar aquí el valor del tiempo que sería 3 ¿no? el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más al tiempo de bajada pero como ambos son iguales sería T más T entonces por lo tanto T vale 3 segundos que sería el tiempo de subida o tiempo de bajada ¿no? luego de eso tenemos que hallar la altura máxima pero lo vamos a calcular en el tramo de bajada me conviene ahí mira ¿sabes por qué? cuando trabajas en la bajada la velocidad inicial ¿cuál sería? sería la altura en la altura máxima ¿no? y la velocidad inicial es 0 entonces mira lo que sucede con la ecuación ¿no? va a ser más simple ¿no? a calcularlo porque esta es la ecuación que tú tienes ¿no? en la bajada ¿no? desde este punto hasta que llegue al piso ¿no? pero este término se elimina porque la velocidad inicial es 0 ¿no? y me quedaría que la altura sería de esta manera 1 medio por 10 por 3 al cuadrado y por lo tanto llegaría mi respuesta que la altura en este lugar sería el valor de 45 metros ¿está bien? ya hemos trabajado en la bajada nada más ¿ya? como ya tenemos este tiempo que vale 3 segundos entonces lo reemplazamos en la ecuación y ya se acabó ¿no? sería el problema resuelto problema 2 vamos al problema 3 calcule la altura me dice ya tenemos acá el esquema tenemos que calcular la altura a ver para calcular la altura en este tramo lo que nos conviene acá es primero descomponer no simplemente del gráfico observar bien mira este 90 metros por segundo te dice que es paralelo ¿no? este es el riesgo de rayitas ¿significa paralelo a quién? mira al desplazamiento que vale 450 metros si son paralelos significa que es una velocidad horizontal si es velocidad horizontal entonces le voy a poner ahí que sea la velocidad X ¿está bien? y la velocidad X siempre va a ser constante en todo movimiento parabólico ¿no? por acá tengo la altura por acá tengo el desplazamiento horizontal que es 450 metros pero como hemos dicho que es un lanzamiento horizontal su velocidad Y en este punto inicial tiene que ser ¿cuánto? cero tiene que ser ¿no? ¿se ve? su velocidad Y en este punto es cero ¿no? ahora sí hallamos el tiempo ¿y de dónde sacamos el tiempo? del eje X pues ¿no? en el eje X podemos hallar el tiempo de esta manera en el eje X hallamos el tiempo y voy a encontrar que vale 5 segundos ¿cómo lo hemos hallado? como en el eje X se trabaja con MRU se aplica la ecuación MRU distancia igual a velocidad por tiempo pero sería la velocidad X ¿no? y que vale 90 y la distancia vale 450 despeja si tienes el tiempo que vale 5 segundos luego de eso ahora tenemos que calcular la altura en el eje Y ¿no? ¿y qué vas a aplicar? la ecuación de la altura ¿no? simplemente la ecuación de la altura recuerda que la velocidad Y inicial es cero por lo tanto este término se elimina y me quedaría de esta manera ¿no? que la altura es 1 medio de 10 por 5 al cuadrado simplemente simplificamos y multiplicamos y tendríamos la respuesta del problema que valdría 125 metros ¿ya? tenemos resuelto ya este problema pasamos al siguiente ejercicio me dice una pelota es lanzada desde un piso horizontal con una velocidad de módulo de 50 metros por segundo de determinada que forma 53 grados por la horizontal ¿qué ángulo forma la velocidad al cabo de 7 segundos de lanzamiento? ¿no? por acá mira el gráfico era inicialmente así ¿ya? ese era el gráfico ¿ya? me dicen que 50 metros por segundo es lanzamiento formando 53 grados por la horizontal pero me dicen al cabo de me están pidiendo que lo hallamos ¿no? al cabo de cuánto? al cabo de 7 segundos entonces más o menos el cuerpo se va a situar por acá ¿ya? no llega al piso todavía por ahí lo vamos a considerar ¿y sabes por qué? por lo siguiente mira este va a ser el tiempo de subida y lo pones con una gráfica con una flechita de color verde ¿ya? ahí le voy a poner una flechita de color verde ¿está bien? ahí tenemos ahora ese tiempo va a ser 4 segundos ¿y sabes por qué? mira cuando yo descompongo mira hago mi descomposición te vas a dar cuenta de lo que va a suceder descompongo en el eje X y en el eje Y ¿no es cierto? B de X valdría 30 B de Y valdría 40 ya aplicando las ecuaciones ¿no? ahora voy a hallar el tiempo de subida ¿cómo hallo el tiempo de subida? simplemente voy a aplicar mi ecuación ¿pero en qué eje? en el eje Y te voy a aplicar mi ecuación mi ecuación de la velocidad velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y menos gravedad por tiempo pero solamente estoy trabajando en este tramo que es el de subida el de color verde la flecha verde ¿ya? entonces como estoy trabajando en este tramo esta velocidad en este punto máximo va a ser 0 la velocidad inicial sería la velocidad Y que es 40 en plazo y tendría el valor del tiempo que en este caso valdría cuántos segundos 4 segundos por eso digo que en el tiempo de subida vale 4 segundos ¿está bien? acá tenemos que poner sus componentes obviamente le voy a poner sus componentes porque quede ahí marcado lo que estamos trabajando acá también su componente su componente y este sería el tiempo que faltaría sumarle ¿no? acá también tenemos una componente ¿no? mira acá tenemos ya hemos visto que es la componente horizontal ¿no? por acá la velocidad en el eje X no va a variar ¿no? ¿cuánto varía? 30 ¿no? ¿por qué valdría 30? acá hemos calculado recuérdate la velocidad en el eje X no va a variar y en el eje Y al inicio ¿cuánto vale? también lo hemos calculado vale 40 ¿no? de esta manera quedaría así ¿no? el esquema me quedaría de esta manera ¿está bien? ahora ¿cuánto valdría este tiempo esta flecha de color verde? valdría 3 porque me dice ¿qué ángulo forma la velocidad al cabo de 7 segundos? al cabo de 7 segundos faltaría mira si acá tengo 4 segundos ¿cuánto faltaría para completar los 7? 3 segundos ¿no? pero lo vamos a ver en la siguiente diapositiva a ver si vamos por acá tenemos lo siguiente acá tenemos el esquema ya este de manera plasmando todos los datos que tenemos ¿no? y vamos a primero a considerar lo que te mencioné antes ¿no? que para llegar a los 7 segundos faltaría 3 segundos por eso que esta flechita verde vale 3 segundos ¿no? vamos a hallar la velocidad en el eje Y en la bajada hallando la velocidad Y en el tramo de bajada ¿no? aplicamos la ecuación y tendríamos lo siguiente ¿no? tenemos la velocidad Y entonces por lo tanto acá valdría el valor de 30 ¿no? ¿correcto? ¿está bien? bueno ahora ya que tenemos la velocidad en el F en el F bueno la velocidad final en el eje Y que es 30 metros por segundo vamos a colocar acá 30 metros por segundo ¿no? entonces ya simplemente podemos tomar el punto C ¿no? ya tenemos las componentes 30 y 30 ¿no? justo acá ¿no? luego que pasaron 7 segundos porque mira si ves el gráfico mira si tú sumas 4 más 3 7 segundos justo en este punto me piden hallar su velocidad como ya tengo sus componentes puedo hacer algo práctico me piden hallar esta velocidad en diagonal que es B ¿no? de color rojo pero como sus componentes son iguales entonces eso me hace recordar a que tenemos un triángulo notable ¿no? ¿de qué ángulo? de 45 grados ¿no? porque cuando tiene dos lados el triángulo de 45 grados ¿no es cierto? tiene dos lados iguales por lo tanto entonces yo puedo concluir de que el ángulo sería de 45 ahora otra manera de calcularlo podría ser que tú hayes la tangente ¿no? por ejemplo si la tangente de teta va a ser igual a ¿quién? va a ser igual a 30 sobre 30 y eso es 1 la tangente de 45 es 1 por lo tanto el ángulo sería 45 ¿no? ¿ya? de esa manera recuerda bien el triángulo notable de 45 tiene dos lados iguales si tenemos acá 30 y 30 son dos lados iguales porque estas dos componentes forman un triángulo ¿no? ¿cuál es de eso? por eso que el ángulo es de 45 ¿correcto? es lo que nos piden calcular ¿no? nos piden hallar el ángulo que forma que ángulo forma la velocidad al cabo de 7 segundos ¿no? ¿está bien? entonces sería 45 grados bueno chicos sería todo por la clase hemos empezado con un minuto parabólico y bueno vamos a continuar más adelante con otros temas ¿ya? vamos a ver bueno espero que hayas comprendido y cualquier consulta me avisas ¿ya? te estoy dejando una actividad ya sabes que tienes que desarrollarla y enviarla en el horario pactado ¿no? bueno cuídense chicos nos vemos hasta la próxima gracias por su atención